ven muéstame esos huevos porfa esos son colombia esos son huevos que criollos de dos yemas muéstramelo guau qué belleza ya cómo son esos huevos a 25 centavos y cómo sabes que tienen dos yemas seguro de todos salen todos salen con dos yemas y son orgánicos con qué alimentan las gallinas a cómo son a 25 centavos háblame más de las gallinas con gallinas especiales que ponen de dos yemas mira aquí tengo al mejor vendedor de huevos de ecuador cuál es tu nombre jordi jordi bueno va a ser famoso hermano